bueno amigos continuemos con las aventuras de limón y sus amigos estamos en las montañas rojas llevamos 21 horas de juegos ya no puede ser no espera coño 11 esto es que ayer a capa las 9 y 53 creo que damos 11 horas de juego son bastantes y nos quedamos con el pesado este de mierda que no tenemos a chai podrán nadar en lavaros ya ves yo sabía nadar de pequeñito rucías parezco rajoy ruta hacia el estanque de la basura solo para merce binarios con habilidades de vuelo o que puedan nadar en lavar cosa que dudo muy bien liam a tu rollo y aire hoy está y va a decir estaba elfa pegándole a liam me ha morido 80 veces le dejo que tanque no perdáis de vista pues hay que actuar con rapidez pero elfa coge eso ah vale tengo el dinero al máximo no puedo no puedo invocar nada picos de fuego si el nombre es muy básico algún problema hombre todos las zonas lo son luchas por tierra y agua oye pero que se está colando coffee ah vale por el amuleto se que le puse no what que coño es eso tío es un gato que le ha mangado unos papas parece que esos estúpidos gatos de fuego son bastante obedientes si le das chucherías parece que si capitán por qué no intentas que te hagan caso serían de gran ayuda oye liam deja 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 de camp matad a liam por favor en serio matadlo es muy pesado a ver que muera tiene hasta las pelotas tío no puedo soltar esto se lo puedo dar a él directamente van por algo que cabrón olvido mira que 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 pasa el anuncio de discos ah pico coño no pasa nada active las notificaciones tu voz murió hace tiempo has reclutado un gato de fuego usa su fuego para encender antorchas o para hacer arder este podrido mundo vamos liam ataca me ha domesticado gatos este es agresivo y al felino con el lanza de llamas no perdáis de vista vuestro objetivo va a morir liam murió liam ha vuelto liam podré ir con el gato abajo papitas y han proponido mis pelotas menudo paquete he hecho frío ah el gato no ah tiene sentido los gatos no les gusta el agua y por lo tanto la lava es un fluido semejante al agua pero de color rojo supongo eh el gato se me ha ido eh liam subnormal al gato voy a curar mejor voy a fijarme a ver si desaparece el control de los bichos estos no me ha dado cuenta ah muerto liam vaya tiene el cuerpo ignioso es diciendo ataques de fuego y hielo lo vamos a ver congelado vale alguien se ha caído por el agujero he mirado un momento del chat y ha pasado algo creo que alguien le ha dado el fogonazo ese si ha sido un niño de estos ah vale por aquí podremos mandar al gato supongo no por la derecha oh dios mio que es eso espérame los puedo secuestrar a todos no ah han prendido fuego los chan por tierra y agua y aire los chan por tierra y agua y aire yo he querido con otro su creado que tengo que hacer no pasa nada vuelven andando desde el principio del nivel oye podéis pasar por aquí vosotros o no han muerto me hace mucha gracia cuando sale uno volando llegará 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 yo creo que le pegan uy apaste te has ido por el otro parece que la mierda esa también le pega a los enemigos en serio creo que el fal le está pegando a Lian burmeando sabes que eso es imposible no y tal os van a seguir dándole a la ruleta en que no funcione como a volar gatos como a volar Kofi parece que no hace daño pero si te caes supongo a la nada te morirás desconozco si hay algún tipo de encendiendo las antorchas tía me estás tocando las pelotas tío estás en el puto medio soy pequeño pero doy bueno se va a enterar se podéis matar espera voy a ver yo si le doy a alguien llegará un momento que los puntos del canal se acabarán eh ni una recompensa tío en plan ruidito del celda ¿dónde están los bichos esos en baldes? lian por favor ella a ver gatos ¿vosotros funcionáis en la lava? voy a dejar que muera lian por imbécil yo quiero escuchar los diálogos de limón ¿dónde está limón? ¿dónde está limón? cuidado ahí vienen más tenéis que cruzar yo los retendré ¿tú qué es ahí? de repente y la verdad y la verdad es que tampoco es para tanto no es una montaña roja pues no seguramente mira Kofi un castillo flotante un castillo flotante demoníaco wow los demonios están forrados si por dios odin gracias por eso el compañero necesito más puntos para la ruleta no sé si si nos sustean más puntos no tengo ni puta idea si ese fuera el castillo de Paimon Rod y los demás no deberían de estar lejos de su ciudadela tenemos que aumentar el ritmo tan en doble pues estáis de suerte porque tenemos que salir corriendo joder lian eres un inútil para variar ¿qué pasa? eso pasa ¿qué coño es eso? es un enviado de Paimon ¡corred! el limón ¿cómo corre? el limón es un traidor tío ah pues no simplemente es tonto ¿what? este mini demonio tío mira otro bicho de los cinco elementos ¿dónde estoy? ¿hola? ¡ah! ¡fuera de aquí! ¡bicho! ¡bicho! es una cama hecha de piedra Dios bendito con una almohada que dentro tiene piedras fijaros eso mirad eso 19 meses ya señor cabrudo hey torre aquí tirando estoy flipando con la almohada de piedras chaval yo tengo una piedra si lo llevo a saber no te salvo podrías haber acabado como comida para los puercos ¿sabes? ¿pero qué? ¿quién eres tú? me llamo Ceros tú te llamas cofía que sí eres un demonio sí pero adoro a los mercebinarios sois lo más pero ¿qué haces? y le pega perdona tío no puedo evitarlo ¿quieres ser un mercebinario? estoy programado para atacarte mi sueño es ser un mercebinario de verdad con sus habilidades su mochila su monedero pero no soy más que una triste criatura enemiga criatura enemiga pero descubrí algo un truco si bailo sin parar mi movimiento de ataque no se ejecutará mira esto me recuerda cuando jugabas a un MMO tío y vas a soltar una piña a uno y haces todo el rato el amago de pegar ¿pero qué demonios te pasa en la cabeza? eso mismo que soy un demonio pero mira al menos así estarás a salvo espera ¿me encontraste solo? ¿no viste a una elfa con gafas que iba conmigo? pues claro te está esperando en la fiesta ¿la fiesta? si está acompáñame estamos todos abajo ¿por qué esto me huele a regular? creo que se ha guardado solo bueno o puede ser una fiesta sin más ¿no has visto el cuadro este tío? no pere la cama es que hubiese una puta hueva ¿qué es esto? ¿qué tal esperar el episodio? ¡oh! que mal rollo bienvenido al club igneo el refugio de los enemigos que no quieren ser enemigos nosotros no queremos matar ver seminarios solo queremos divertirnos yo soy una hada qué pestazo Dios Kofi al fin despiertas ¿no teníamos prisa? ¿por qué me has dejado dormir? relaja tío acompáñame a la barra aquí saben cómo podemos llegar a la ciudadela de Paimon ah pues guay stone una piscinita de lava de puta madre salimos aquí en la barra así que este es el joven que ha anunciado todo el revuelo de la pócima alfa es muy poca cosa tiene pintada de vilucho he visto gallinas viejas con mejor aspecto ¿qué se supone que eres un huevo conejo cerdo viejo persona piedra? ¿quién es esta gente? son monstruos buenos están al tanto del robo de la pócima alfa y de que esta será entregada a la líder demonio Paimon nos ayudarán a evitarlo vemos que un gran ejército de mercebinarios está camino de la ciudadela las tropas de Paimon están ralentizando su avance en el desfiladero sabemos cómo llevaros hasta allí ¿por qué queréis ayudarnos? si Paimon ejecuta su plan los dominios del fuego ya no serán lo que son y nuestros días como enemigos pacíficos llegarán a su fin enemigos pacíficos como concepto sigo sin saber del todo qué es esta criatura ¿alguien sabría definirla? nada de una cupcake su textura y consistencia y color son perfectos tenéis que escoltar a estos jóvenes hasta la ciudadela para que hagan entrega de este objeto ha morido antidemoniaco lo forjado por magos puede disipar de piedos es un antiguo tesoro capaz de repeler conjuros demoníacos con esto vuestra gente tendrá alguna posibilidad contra el ejército de Paimon entregárselo al mercebinario más fuerte y triunfará en la batalla a Kofi no ¿y por qué se lo habéis dado a Kofi? ¿por qué se lo habéis dado a Kofi? ¿por qué es más fuerte? lo que se da no se quita tenéis que marchar raudos tomad lo que necesitáis para el viaje y hablad con Don cuando estéis listos es que que tengo mucho dinero tío ¿qué es esto tío? la ciudad de patatas picantes popular en las tabernas te acerco para 50 pesos y el picante hará que te mudas más rápido que emociones bueno papas para limón disfrutar de las MR de compra que tampoco puedo guardar el dinero así que solo puedo comprar esto ah, le estaba dando porque sí ahora es bloqueado mayor que menor que ¿y bien? ¿cuándo nos vamos? nos vamos ya si hostia, podría haber ido al resto de vida esa ruta es un camino directo hacia la ciudadera quizás había si lo he pensado tarde pero quizás otra hora si vuestros amigos sobreviven a los asedios en el desfiladero llegarán a los dominios de Paimon tenemos que llegar antes que ellos y darles el amuleto yo se la con... por favor no sé cómo nombrar a este señor este es como un demonio pequeñito pero esto no sé qué es lleva un palo en la mano me acabo de dar cuenta ahora me está perturbando muchísimo en un entorno de combate os atacaremos por defecto ya, me había dado cuenta es nuestra naturaleza si perdemos el control dadnos una orden y rectificaremos no seas adquirida Asterosidum si te atacan dales cualquier otra orden para que dejen de hacerlo no se lo tengas en cuenta en teoría son tus enemigos el chico sí sabe que es este señor me está perturbando mucho no juzgo no sé qué es si lo supiera le juzgaría han de tener estanque de la basura cuidado con los golems se hacen pupa no acto para novatos el diablo no, si no tiene cuernos esos son orejas más bien ostras, eso sí que da miedo ¿es un tío? ¡son magmatrones salvajes! esos bichos son peligrosos son como volcanes andantes el nuevo sueños de mi vida subirme en uno de esos pero creo que no funcionaría se doblegarán ante mí Kofi usa mi vara cerca de ellos y conseguiré que esas alimañas estén comiendo de tu mano en un segundo pero que es un palo no homologado doma de magmatrón permite domar un magmatrón salvaje y convertirlo en tuaneado eso lo puedo controlar creo que he fallado la doma pues estaba muy lejos y ahora tengo CD o no sé no dudes que lo haré ¡hija! ¡te lo dije! ah, le ha pegado un barazo o sea, tengo que despegarle luego el barazo después de usar la habilidad wow, menudo dominio doma reclutado entrecomillado doma de magmatrón domalito volcán andante que hay explicaciones necesitas darles caña a esos demonios me perturba la habilidad que es como si estuviera cagando desde la cabeza fijaros me perturba mucho mira eso ¡eh! está revelado, tío está listo ah, vale es que me he atacado por defecto también por la justicia en el juego oye, todo esto donde hemos dejado a los niños a los niños estos con escapas han volado no sabemos dónde están por la justicia en el juego muertos limón lleva toda la aventura pegando seis o menos ya, creo que hay paso creo que el huevo coso ha muerto tremenda jefe ah, vale la pisas y luego se apala pega de vez no ha sido por peso eso al pasar el tiempo parece qué cosa no me lo solo tienes que pegar un golpecito tío what ah, estaba Elfa tocando la mierda oye, estaba el cachorro estoy pensando qué hacer oh dios se va a caer bueno ha ocurrido y ya está oye cuál es el objetivo de eso ha de no tener estanque de lava solo solo para mercenarios con habilidad de vuelo o que puedan nadar en la lava cosa que dudo no parece buena idea oh hay otra ruta estoy listo para la batalla no sé yo yo lo he visto caerse antes si que puede nadar si está en ello ofi se muere se va a toda la puta a lo mejor hay que ir por otro lado vamos a volver atrás a ver va a caer se cae uy se cae se cae se cae uy volcán pequeño eh puedo coger otro de esos hay otra ruta por debajo dale con el palo no falta ni que uses la habilidad te pegas un palazo y ya está un puto demonio de mierda un puto es el desfiladero del infierno sur cuidado con los grandes charcos de lava y con los goles gigantescos un auto para novatos no perdáis de vista vuestro objetivo yo veo recta oh dios que es esto todos a la vez olemíquina parece un enemigo formidable sin ver ruta no sin ver ruta Porque no ataca No puedo manejarlo Ahora Que se queda bugueado Kofi Toma Que no sale ningún logro ni nada Lo ha bugueado No lo sé, tampoco parecía que estoy atacando mucho Me estoy perdiendo algo, tío Es que no comprendo la ruta Voy a llegar aquí, pero ya estoy Conmigo, no cuentas Dale al volcán con tu volcán con patas Ah, ha decidido dejar de pegar Deja el problema Ah Estaba volviendo los bolazos Deja de atacar a lo que te salga de los huevos Lo siento Si hay más Más en las otras zonas A ver, se aparece, yo que sé El islote perejil Mira, espera, hay otro aquí No puedo darle con elfa No, no pienso fallar No, tío Elfa no No quería hacerlo Lista para volver a la acción Estoy preparada No hay más aquí Hay ruta por arriba Espera, hay por la izquierda Ni por arriba Pero aquí no hay nada tampoco Es... Yo que sé Voy a crearme más volcanes ¿Alguien me necesita? Ah A la carga Mi bellesta está a pun... ¡Al ataque! Tengo una idea Pero llega el volcano Tengo una idea Lo tengo a tiro Tengo sin verle ningún tipo de sentidos De los volcanes, tío Yo no veo la ruta ¿Qué queréis que os diga? Me voy a pegar a la final del camino ¿Esto? Pero no ha trigueado nada Ah, aquí Pero qué bueno Tengo que acercarse aquí Para que traigas una animación Ceros Golpea la piedra Vamos, Kofi Acércate Guau ¿Y esto? Estoy muy salado ahora mismo Ya podía dar vueltas Ya Ya te digo Tienes suerte de conocer a uno Solo ellos pueden activar Estas extrañas piedras Un intuitivo Sí, tío Soy importante Soy importante Tampoco te emociones Dejemos la charla Y sigamos a lo nuestro Oye, sois agresivos Si quiera Voy a curar los tíos Están hechos mierda Debería pasar de curarles Porque realmente Vuelven a salir solos Hostia, le he pegado al demonio Y lo he cargado, de hecho Todo bien Está spawnado aquí Vamos, ya casi está Eh, mirad ahí Es el enviado de Paimon ¿Qué hacemos? ¡Corred! ¿Vais a hacer la de Gandalf? En el cielo de los anillos ¿Livón, qué haces? ¿Por qué habéis dejado Que pase todos? ¡Eh, suéltale, sucio demonio! ¡Acabo de recordar Que tengo un pastel en el horno! Yo no te ayudo a sacarlo ¿Cómo no? Hostia, es el orco este, ¿no? ¿Quién? El de la espada Sí ¿Es un orco? ¡Tú eres el subordinado de Mugdul! ¡Corred todos! ¡Este tío es muy peligroso! Esperad No he venido a haceros daño Ya no trabajo con Mugdul ¿Qué quieres decir? Yo no sabía el poder Que ocultaba la pócima alfa De haber sabido Que su intención Era trastocar Las leyes del juego Nunca le habría ayudado No apoyo El uso de objetos cracker Madre mía Es como hablar del dopaje Ah, eso mola Cuando Mugdul me mató Os busqué por todos lados Y no os pude encontrar Puede que mi código de honor Sea diferente al de los humanos Pero a fin de cuentas Soy un mercedinario Quiero ayudar a tu amigo El monje a recuperar la pócima Por cierto ¿Dónde se ha metido? Es una historia un poco larga ¡Oh Dios! Los demonios mamadísimos ¡Los monjes! ¡Las tropas de Paimon nos han descubierto! ¿Dónde está Limón? Sigue ahí en medio ¡Oh Dios! Este sí que está mamado ¡Eh! Sigue buqueado, ¿no? Se lo ha visto en la mano Creo, un momento A ti todos Espera ¿Dónde está Limón? Ven aquí, hijo de puta Espérate ¡Ja, ja, ja! Espérate, está ahí a todo por el culo Ya para allá Todos para allá, hijos de puta Aquí estoy Vamos a sacar enemigos o cosas Me recuerda demasiado así Buah Mándonos en uno, tío Dale al medallón No me sale la acción del medallón A ningún lado Eso tiene que ser un objeto clave Para algo Esto es otra cosa que he cogido antes Esto va a ir Wargo a la mierda Estoy preparada Se muere el orco, tío Ha tanqueado el orco Ya veis cómo se las gastan estos demonios ¿Qué ha ocurrido? Imaginadte lo que sería capaz Paimon con el poder de un cracker ¿Qué ha ocurrido? Se ha bugeado esto cuando se ha muerto Si hay demonios ahí aún Ignorad a ese demonio Que estoy en medio, por favor ¡Venga! Hasta luego Hemos llegado Escondeos bien Aquí hay demasiados guardias Mirad Son los marzabinarios de Barrio Bosque ¿No? No Hemos llegado justo a tiempo Qué curiosa coinciden, Flor Oh, Dios Malditos humanos ¿Cómo os vais a entrar en nuestros dominios de esta forma? Acabamos de fregar ese sueño Acabamos de fregar ese sueño Y el cuyo gracias por el prime amigo Ay El de Nilo Pero en otro orden de cosas Venimos a hablar con Paimon Para arrebatarle lo que legítimamente no le pertenece Es curioso como lo dice Sus ocupaciones son más importantes Oh, Dios Los pesados vikingos estos raros Está jugando a la consola No Paimon no ocupa su tiempo en ese tipo de actividades Pero yo sí Si quieres te dé mi código de jugador Lo volamos No está igual lo que esté haciendo No vamos a permitir que utilice los poderes, cracker Y este tío siempre habla gritando, tío ¿Qué cojones? ¿Y quién me lo va a impedir? La puta madre Oh, Dios Es un demonímetro sexual Ah, es una hembra Vale, ya os lo puedo ir adelantando No pienso luchar contra esa tipa Ni aunque me pagáis un millón de monedas Madre mía He dado por hecho que Paimon era un hombre Se la ve realmente poderosa Paimon Sabemos que estás en posesión de la pócima alfa Tesoro del paladín oscuro Si no la devuelves a los monjes sabios con barba Tendrás que pagar las consecuencias Ya veo Los mejores mercebinarios de barrio bosque Molestando en mi propio castillo Haciendo ruido y amenazando He pensado que se habían dirigido a ella Como reír en algún momento Y pisando el suelo Me ha ido la olla pisando el suelo Esto es lo que buscáis, humanos Tiene la botella ¡Ahí está! ¡Entréganosla, sucia alimaña! ¡Claro! Y os la envuelvo para regalo A esta pócima le falta una parte Y sé que la tenéis vosotros Aquí está Pero nunca te la entregaremos Sí, enséñasela, crack ¿Para qué quieres la pócima, demonio? Con el poder del mod alfa Daremos vida al líder primigenio de los demonios El soberano Apolion No voy a asumir que Apolion es un hombre Y gracias a sus renovados Aunque haya dicho él Se convertirá en el jefe final del juego Haciendo que la raza de los demonios Se imponga sobre todas las demás ¡Tonterías! ¡Tonterías tópicas! Apolion no es más que una leyenda No hay pruebas de que exista alguien así En esta versión del juego Se las hay, humano Y las verás en su debido momento Pero antes Debéis entregarme el resto de la pócima alfa Si no, no las verás Cosa que a ti te viene bien Pero a mí me viene mal ¡Nunca! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Vuestras espadas no nos asustan! ¡Atacad! Cuidado que está el suelo fregado, eh Se repalan todos ¡Van a luchar! ¡Vamos! Hostia, estoy encima de Wargo Por la pelea anterior O porque Le he invocado a oro No me he dado cuenta ¿Qué haces aquí? ¡Hemos venido a ayudar! ¡Es un sello demoníaco! ¡Corred! Tenía la mierda de eso ¡No dejéis que os atrape! A la puta al orco ¡Pues nos ha atrapado! Pero a la puta putísima O sea, guau Se ha ido volando ¡Jo! ¡Son barras de energía De la mayor calidad! ¡De la mayor calidad! Es que se me había guardado cerca Tampoco podemos atacarnos Para matarnos entre nosotros Madre cría Espero que así aprendáis Sí, hombre También Poderes aquí sobrenaturales Cuando termine el ritual Vuestras partidas han llegado a su fin El Wingardium la diosa Game over, humanos ¿Cómo es que el sello no nos ha afectado? Poder Medallón Ha sido por este tesoro Es un repelente de conjuros demoníacos ¡Chicos! ¡Meduda pasada! Lástima que Paimon haya ganado Y nos vaya a destruir a todos Bueno, os vaya ¡Os lo deje! ¡Esa loca no se anda con tonterías! ¡Debiste haberle entregado la muleta a tu líder insensato! ¡Ahora estamos perdidos! ¡La cosa no podría estar saliendo peor! Tal vez sí podría Oh Dios, el pesado este Oh Dios, si es alto el tío Es mucha suerte de que esos demonios se interpusieran en mi camino El tema de este mola Y la galleta en el pecho, tío No puedo Es que ya no lo veo con seriedad a este tío Cuando en el principio del juego sale la cinemática No le dije en la puta galleta del pecho Ahora no vais a poder dejar de ver la galleta en el pecho de este personaje, tío Mira eso Estarás a la vida Es el brujo Sí, sí, sí Como los agentes esos de galleta Es lo mismo ¿Quién es este tío? Aquí no hay nada que te interese Paimon ya tiene la pócima alfa Puedes ir corriendo a quitársela Ya no tenemos nada que ver en esto No estoy de acuerdo Solo un monje sabio puede extraer el poder alfa de un usuario No creo que pueda evitar que Paimon use la poción Así que necesito al aprendiz de monje Pues es el mismo para ser un monje ¡No te lo permitiré! Tu mirada es diferente ahora Pero un acto de insensatez camuflado de valentía no basta Al final lo que cuentan son los números Y tú no puedes vencerme ¿Vas a intentar escapar de mí? Lo raro es que Limón ya no esté en otro juego No podéis ni imaginar el alcance de mis poderes ¿What the fuck? ¡Le ha borrado las piernas! ¡Kofi! ¿Te crees muy bueno con tus socias tretas de cracker? ¡Sin tus trampas no eres nadie! Esa acusación te viene grande Así más Así que eso piensas Piensas que no soy nadie sin mis habilidades de cracker Le ha jugado un no tienes huevos y ha pasado por el aro Pues luchemos espada contra espada Mocoso e impertinente Mi nombre es Kofi Ven aquí, Kofi Déjame que te demuestre lo débil que eres Si esto fuera como la serie web Deberías perder miserablemente Vale, todo correcto ¿Espera qué? Estoy aquí Es parte del juego como tal Claro, este es el último lugar donde guardé Me parto los cojones ¡Kofi! ¡Está bien! Tío, que me ha dejado toda la pasta ahí Hijos de puta Ceros ¡Eh, Chai! ¡Kofi está bien! Pero todos habían fugado ¿Conseguisteis escapar? Pues claro, nadie se sabe los atajos de esta región mejor que yo Ni siquiera ese cracker estúpido No te ha hecho nada malo, ¿verdad? No, solo me mató Si esto fuera un juego lineal De estos normales Pues, yo que sé Hubieras recibido un powerhouse Hubiera transformado en Super Saiyan y lo hubiera ganado Pero, un momento ¿Qué vamos a hacer ahora? Paimon tiene la próxima alfa completa En realidad, no ¿La botella? ¿Cómo? Un señuelo Lo que se llevó Paimon era una botella de zumo Hicimos una réplica Por eso Rod la mostró No es tan idiota, ¿sabes? Ya decía yo Pero igualmente, ¿qué vamos a hacer? Ni idea Humo de berenjena Hablemos con Stick Seguro que se le ocurre algo Hostia, Stick es el palo Ese de chupachup Ahora puedes ir Caminando hasta la habitación de ceros La habitación de ceros Ha sido añada tu lista de destinos posibles Los que caminar desde un punto Hostia, Chai ¿Puedo invocar ya gente? No, ¿verdad? Porque están desaparecidos en combo Aquí estoy Con mucha bandera que tengo Yo me he quedado sin dinero ¿Qué cabían estos cuartos? No lo hemos visto antes Ah, nada No hay nada de eso Más camas de piedra Todavía no es una mierda Eh, Dom Menos mal que estás bien Temía que ese cracker Te hubiera puesto un pie en la cabeza O algo así ¿Qué ocurrencia tan estúpida? Hostia, sin saber qué es Dejar el parloteo Y pongámonos a trabajar Kofi Todavía tienes el amuleto Que te entregamos, ¿no? Claro, nos salvamos por eso Tenéis que acercaros a la Ciudadela Si lo lanzas contra el sello demoníaco Vuestros amigos podrán escapar ¿Tenemos que ir solos a la Ciudadela? ¿Preferís luchar contra Paimon Y contra ese brujo cracker? Lo de la Ciudadela está bien Pues eso Id a la Ciudadela Y usad el amuleto ¿Ya está? ¿Ese es el gran plan? Es bastante simple No he tenido mucho tiempo para pensar Habéis venido muy pronto Y hemos estado ocupados Montando el cumpleaños de Tony Vamos a celebrarlo por todo lo alto ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? Yo En serio Ida a la Ciudadela Todo correcto No tengo dinero, tío Creo que no puedo ni venderle No compramos mercanciones de binarios Ahí deja la bandera Aquí Antes me dejaron por un atajo Como mierdas voy ¿Quién más putas? ¿Qué? 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 Es verdad Chai estaba roto Pero ya se sale el cul Para reventarlo todo ¿Por dónde mierdas voy? Hay una salida No es bonito a Tony Que le joda a la Tony Hasta aquí ¿Qué? Esta ruta nos llevará a la Ciudadela Hemos vuelto ¡No dudes que lo haré! ¡Balazo! ¡Ay, que te me mueres! Arrastra el hut No sé para qué quiero el resto de unidades Espera, Chai Ha tirado un huevo verde eso Es para limpiar un combate grande La FB que tiene ¡Sí! ¡Dá, goles de mierda! Que eres lentísimo Va a caer ¡Ayuda! ¡A la carga! ¡Por la justicia en el juego! ¡Pon! Está por aquí, ¿no? Un y por aquí Haz la otra vez Seguro que puedo volver A donde ha palmado el Kofi Para coger la pasta Este tirado en eso Seguro que se fue a la puta No ha guardado cerca Con la cera Otra vez Han aumentado la vigilancia Tengo una idea Les pillamos por la espalda Y les abrimos la cabeza Es una buena estrategia Deja de abrir cabezas ya, niño Hay que iniciar una sofisticada misión de infiltración Como en los videojuegos de Seguro Yo voto porque tires el amuleto desde aquí Y ya está Juego una buena abrazada Y a tomar por el culo Me encantan Si te descubren Solo tienes que reiniciar el nivel Y vuelte a empezar ¿En serio me vais a meter un nivel de infiltración? ¿En serio? ¿Que si es en serio? ¿Que si lo digo en serio? Dejadlo ya Usaremos mis habilidades para infiltrarnos Yo pongo la pausa de Che Y ya está Vamos, Kofi Vamos, que vamos a dar la vuelta Che se nos cae arriba todo Que juan que ahora los he matado todos ¿A dónde están? La pausa del monje es solo para él Desde aquí no puedo tirar ya el amuleto ¡A la carga! He ido por el lado Supongo que los que te iban a ir por aquí Kofi ¿Qué estás haciendo aquí? No te lo ha dicho elfa Vinimos juntos Tienes que encontrar la forma de sacarnos de aquí Ve al campamento Y dile a Grun Que pida ayuda a los elfos Esa puta mosca Que lleva todo el día dando vueltas por ahí Toma esto para el camino Son algunos objetos geniales Que compré antes de venir Un montón de cosas Pero tío, pues si tengo el amuleto, ¿no? Para abrir esto Kofi Les conté que vinimos juntos Pero no pensé que seguirías por aquí Te creía muerto Pues estoy aquí Y tengo la cosa esta Que puede anular conjuros demoníacos No me lo puedo creer Ese amuleto tiene una puntuación De 4,9 sobre 5 estrellas En las que nos libero de una vez Eso, Kofi Libéranos Oh No los matéis Uno de esos chicos Es el aprendiz de monje Los hermanos me me doja Llevadlos al castillo Allí los tendremos controlados No quiero más sorpresas ¿En serio delante no lo vas a liberar? Guau, ¿en serio? Vaya, con que volveríamos a empezar el nivel Si nos pillaban, ¿eh? Solo fue un comentario basado en absolutamente nada Lo hago a menudo Mira, acaba de finir Twitter En una frase Y encima nos han obligado a guardar la partida Shhh, silencio Vuelven los demonios Oye, ¿por qué no los llevamos a las mazmorras? Uno de ellos es un monje Si los llevamos a un lugar oculto Podrían escapar de alguna forma extraña ¿Y por qué los tenemos en un cuarto En el que al fin y al cabo Tampoco los tenemos a la vista? Porque es la... ¡Hora de la pizza! Ya lo sabía Te estaba tomando el pelo ¿Qué pizza más rica? Creo que tardaré un buen rato en saborearla ¿Habéis oído eso? Sí, lo he oído, Chai Lo de la pizza, tengo hambre Eso no Bueno, sí Van a estar comiendo un rato Tenemos tiempo para escapar Llamaré a Limón para que nos eche una mano Gracias ¿Por qué con eso? Yo sé, gracias Gracias por eso, soy compañero Lul, lul, lul De hecho, va a sacar a Limón y se va a quejar No sabía Estaba más claro que el agua No hay tiempo para preguntas Ayúdanos ¿Dónde estamos? Me gusta la decoración No, pues no se está quejando Limón Vale, vale Pero lo haré solo si me pagas ¿Estás de coña? Pero qué tanto eres Lo habría hecho gratis Genipollas, Jesús No puedes beber sin mí Hostia, que me ha quitado la pasta De verdad, Lul No pienso hacer nada Vamos a matar a Limón Contra la palanca Genial Todo bien Ah, es una palanca para cada uno No están ni en la sala Los demonios, tío Bien hecho Tenemos que encontrar la salida Y usar el amuleto Para liberar a los mercebinarios Cruzad los dedos Para que las puertas No estén cerradas con llave Vamos, Kofi ¿Y el resto? ¿Has invocado a Limón? ¿Me has dicho algo? Desde aquí llegas, Limón Tienes que dar toda la vuelta ¡Me atacan! ¿Qué haces, tío? Estás quieto Trabajo, trabajo Dime La Sazo me destruye, tío Las puertas están aquí Te voy a quedar cuenta ahora ¿Qué me suena esta música, tío? Un amor ¡Viene, tío! Yo tengo un locura, Charity Y ya está ¿Alguien me necesita? A todo esto ¿Cómo vas a cerrar con llave Una puerta de estas? Tiene cerrojo No, pociones a RGB No es una poción arcohídea. ¡Os lo dije! ¡Una puerta cerrada con llave! ¡Os lo dije o no os lo dije! ¡Qué retraso más brutamente grande! ¡Sí, pesado! ¿Y cómo lo abrimos? ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Está cerrada! ¡Necesitamos la jelly! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Me estoy esperando órdenes! ¡Ay! Se ha movido la columna de atrás. O sea, la plataforma hasta aquí se ha movido. ¡Qué lento es el bicho! ¡Este y limón ya ni aholamos! ¡Qué lento es el bicho! ¡Este y limón ya ni aholamos! Es verdad, están comiendo pizza. Y la llave está al final en el suelo. ¡Mirad! ¡Ahí está la llave! ¿Y qué hacemos? ¿Están ahí mismo? No sé. Creo que puedo pasar y robar la llave usando el cambio de posición. Pero tendríais que distraerlos de alguna forma. Para la consola, tío. Sin morir? ¡Imposible! ¡Venga, ma! ¡Déjame el primer mando! ¡Por favor! Mi consola, mis normas. Me han hecho. Es nuestro capullo. ¡Los presos han escapado! Muy bien, limón. ¿Para qué dices nada? ¡Nos van a machacar! Espero que tengáis una buena idea. ¿A dónde creéis que vais? ¿Os creéis que somos estúpidos o qué? ¡Sí! ¡En este castillo mandamos nosotros! Si no queréis que los presos se larguen, no dejéis mecanismos de huida a su disposición mientras coméis pizza y jugáis a la consola de forma ridícula. Disculpa, ¿estás insinuando que no sabemos jugar? ¡Limón! Todo el mundo sabe que los demonios sois malísimos con los videojuegos. Se está haciendo una que no tienes pelotas. Así que eso dicen, ¿eh? Sí. ¡Fabalim, tráelos aquí! Vamos a callar algunas bocas humanas. Os vamos a dar una paliza aquí y ahora. Y cuando lo hagamos, volveréis a vuestra celda en la que tendréis todo el tiempo del juego para llorar sin parar. ¡Dale el mando al humano! ¿A mí? ¿Por qué? Encima que el aliado Limón le toca al coffee jugando. ¡Porque eres el humano! ¡Venga, no me hagáis perder más tiempo! ¡Prestad atención! ¡No volveréis a ver tanta magia en todas vuestras vidas! Es muy grande el mando, ¿no? Bueno, si es de demonios, supongo. ¡Claro! ¿Cómo no me había dado cuenta? Nosotros nos hemos dado cuenta todos. ¡Buena estrategia, Limón! ¡Una polla! ¿No lo ha hecho con eso seguro? ¿Estrategia? Sí. Entonces no se hable más. Por el poder que me ha concedido la jefa Paimon, doy por iniciado este duelo consolero que decidirá el destino del pueblo humano y demonio. Simplicidad. Ahora es un juego de mierda. Tampoco te pases. No me dejas hacer nada. ¡Pues empecemos! ¿Qué es esto, tío? Es VSD Prototype. Extraño pero tipo de un conocido juego. Lucha a muerte dándole a todos los botones. No hay manuales para este y los... ¡Hostia! ¿Es el juego de los sándwiches y dinosaurios? Pero está como en GBA, ¿no? O sea, en Game Boy. Sí, eso es un dinosaurio. Esto de la serie. ¡Eh, eh! Pero... Que no me he podido ver ni los controles, tío. Y no me puedo cubrir, tío. Toma, chaval. El comeback. O sea, no me había fijado en las trampas de siempre. No le hago nada con las cosas al demonio, tío. Ahora sí, ahora sí, chaval. El truco está en dashear y me apretar al espacio. Me ha hecho algo el demonio, creo. No estoy haciendo nada. Chaval, el sándwich rotísimo. No he pillao. Pero... He ganado tan rápido que se ha fallado un juego, ¿qué? o sea, pero no puedo darle el escape ni nada quizás está ahí cogiendo el esto no creo no me está dando el control ni nada el tipo que voy a denegar al TF4 el palo este se mueve pero que se ha buqueado la transición estoy maximizando y tal a ver voy a hacerle pequeño ventana ahí nada, le doy al TF4 chicos es lo que no sé es donde coño voy a estar ahora al principio de la dungue nada, voy a darle al TF4 chicos hay que olvidar que este es un un juego que le han hecho también y también y tiene su cosita que otra vamos a volver a repetir la mazmorra salimos aquí de tal vale mi compañía ya ves no es como la de el lor genial tengo que trabajar vamos ninguna vez sigas vivo si el legado vivo viene tenemos cruzar vamos porque se me cambió el tarjet ahora las voy parando con el pecho y ya está no sé si volverá volverá atrás a guardar sigo de este por la justicia en el juego es perdido si no era el 3 caray si no equipadas no debería tengo algo en todas las de la ley dudo que haya un evento vacío tengo que volver atrás ahora no puedo saltar 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 ahora ha sido un pequeño bug y ya está para grabar tengo que ir hasta el principio no voy un momento tal y luego volver aquí retanquearlas con el pecho y darle una cura vamos a ponerla conmigo tío no me han dejado ser el dinosaurio me han obligado a ser el sándwich el demonio se muere ayuda ya estoy aquí tengo que trabajar mirad vayamos al punto en el que nos ata de mí disculpa está sin dale el mando bueno hostia hostia no ni siquiera he visto las telas las me he puesto a hacer en vez se puede darse a la hacia atrás yo quiero también quiero hacer camers oh me ha tirado a Kofi tío me suelo me he puesto a dejarlo en la esquina que lo revientas tío te está resistiendo tío que pantalla tan épica yes voy a verlo estabilizando esto o fial de cosas creo que no tienes que ganar me dejo ganar aunque ganases tendría que haber un evento aquí si ganas no es estraba que puede que se mueva no puedo mover no puedo hacer nada no puedo hacer nada está atrapado está atrapado en la cinemática ni zoom ni nada que no funciona voy a parar a usar las trampas a ver si ha sido eso he dejado de moverse Kofi me dejo ganar yo creo que si te dejas ganar puedes pelear con él otra vez bueno menos he guardado esta vez yo estoy seguro que si pierdes sale otra vez para volver a jugar por lo que me muero pues he perdido la primera ronda debes dejar de decir que salen los huevos lo que tiene más coherencia es lo de las trampas que este bug de alguna forma está bueno que me dejo perder estoy seguro que te dejan volver a pelear eso que te llaman al principio de la mamona ¿por qué? con Steam no tienes que molestar al demonio el bug sale cuando te pega vale pues hay que ganarle vamos a las trampas es horrible jugar con teclado esto vas a bajar y ¡Gracias! Te puedes esquivar ese golpe con... Te estoy destruyendo, crack. Si estás muy cerca te da igual. No se muere, es raro. Todo está ocurriendo. Nada, la última opción es dejarme perder, pero no tiene sentido. Tiene toda la pinta, que no va a ser perder, segurísimo. ¿Qué sentido tiene hacer un evento que te deje el juego colgado cuando ganas? No tiene ningún sentido. A ver si perdemos el inicio del minijuego. Eso a lo mejor sí que tiene más sentido. De que el juego te obliga a perder sin más. Y que si ganas se te bugue el juego. Y no te doy ninguna explicación. No te doy ninguna explicación. Mira... Y... 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 por el poder la cara triste la tiene desde aquí es de carga ya que será mejor un bus que se arregla si se repite ese minijuego o algo pero no fijo fijaos que están peleando y no están diciendo nada lo que es mi que acabo de ver los personajes que tienen que verlo durante el juego no hacen nada pero nada me ha pegado vaya algo aquí puedo ponerlo en inglés si queréis a ver si se arregla pausa no se puede poner pausa pero que estoy cerrando y abriendo todo el rato cada vez que le doy al tf4 se cierra el juego he cambiado el juego en inglés vale creo que está doblado en inglés también a ver que no quedé por probar cosas que el juego mola sale en castellano pues lo he cambiado en inglés ah vale desde aquí lo había cambiado desde este a ver la voz de estos en inglés ahora no hay más nos gusta más a castellano está malo en inglés está malo en inglés Pero no son limones. Sí, la verdad es que en España está muy bien. Tienden mucho limón. ¡Ay, leí topos! ¡Look! ¡There's the key! ¡Ahí fue una chica, Chai! ¿Entonces, qué hacemos? ¡Están justo ahí! No lo sé. Creo que puedo llegar ahí y obtener la clave con la varpa. Pero debes tener que distraerlos de alguna manera. Sin morir? ¡No es posible! ¡Vamos! ¡Déjame usar el primer GamePad, por favor! Mi console, mis reglas. ¡Ah! ¡Bien dicho! ¡Los prisioneros han evitado! ¿Por qué abrió tu boca? ¿Nos van a golpear a una palpa? Ya, ya lo sé que no es raro que una mujer lo haga un hombre. Sobre todo en Animo y eso. Espero que tengas una buena idea. Pero me ha chocado que en la versión original es un hombre, claramente. ¿Dónde crees que vas? ¿Crees que fue estúpido o algo? ¡Sí! ¿Dónde está el prisionero? ¿Dónde está el boss? Si no quieres que tus prisioneros salgan, no dejes de los mecanismos a su disposición, mientras comienes pizza y juegas videojuegos malos. ¿Puérdame? ¿Estás diciendo que no podemos jugar? ¿Estás diciendo que no es lo mismo, tío? ¡No es lo mismo, tío! ¿Sí? Abelim, trajlos aquí. ¡Vamos a cerrar los ojos humanos! ¡Vamos a la destrucción de aquí y ahora! Y después de lo que lo haremos, te enviaremos de vuelta a tu cero, donde tendrás todo el tiempo en el juego para llorar tus ojos. Que si queréis algo de las gilipollezas de dos primeras y luego remontar, porque no tiene nada que ver. ¿Me? ¿Por qué? Estoy diciendo cosas por decir. Porque eres el humano. ¡Vamos, no dejes de gastar mi tiempo! ¡Párate atención! ¡Vamos a ver si no te vas a perder esta magia en todas tus vidas! ¡De acuerdo! ¿Cómo me olvidé de eso? ¡Muy buena estrategia, Lime! ¿Estrategia? ¡Vamos a hacer esto, entonces! ¡Por el poder que me enviado en mí por el boss PAPA! ¡No te acuerdas de ti mismo! ¡No me dejarás hacer nada! ¡Vamos a empezar! A ver si ahora se mueven aquí, como que mueven los mandos o algo. No hacen nada, tío. No, no, hay algo mal. Ah, esto está. Está jodido. ¿Puedo dar la pausa aquí igual? No, no puedo dar ninguna tecla, tío. No salas de aquí. A ver si voy a pausar o algo. No funciona. No están... Están sin hablar ni decir nada. No. ¡Qué joder! El dash este es horrible, tío. De hecho me hagan. Se va a rayar otra vez. Haz aquí como una mano y se va a la mierda. Nah, no funciona. Algo falla. Sí, las trampas hacen cosas, pero luego no hablan ni hacen nada. Un japonés. A ver, voy a mirar el foro de este. ¿La habéis puesto vosotros? Bueno, espera, no. Hay aquí uno de hace una hora. Cuando gano, pierdo la pelada del sabéis, beso de un ser, se quita la interfaz del minijuego. Y se muestra Kofi primero con la música de Castillo de fondo. Es el mismo bug que tuve con Palapala. Por lo cual en este sitio. Hay un montón que le pone el bug del Palapala, tío. A mí no me había pasado nada ahí. No puedo mover a nada, coño. Tío, que es un bug que está remortado aquí. Tienes alguna solución, pero no hay nadie que ponga soluciones. Solo hay un de estos con el mismo punto que me he quedado yo a dos, una hora. Y si patas a limón. Que es una cinemática, chicos. Que no rayo y más. Está reportado. Solo está reportado, mirad. Solo está reportado una vez y es de hace una hora. No sé si ha sido algo raro. No sé si se ha actualizado, no me he dado cuenta, pero... No ha habido más. Ha habido del Palapala este raro. Pero este es el único que dice el sándwich contra el dinosaurio. Mira, aquí hay otro. Ojo, lo que es de Paimón. Cuando Chai no ha tardado, también se ponemos uno de los dos, se ha congelado el juego. Oye, no voy a poner esto en inglés. Es que me ha salido en castellano directamente. Hubo una actualización ayer. Sí, han actualizado esto ayer. Habrá sido un error de... Ha podido bien, ¿no? Qué putadón, tío. Sí, porque que esté solo un único reporte de hace una hora me incita pensar que simplemente se ha roto algo en este update. ¿Puedo ver si la identidad del juego es de Steam, cabrón? No sé qué coño es la verdad de la identidad del juego. ¿A qué te refieres? Ah, vale, ya sé lo que quieres decir. Eso lo hice en el Final 13 varias veces. Hostia, puedo jugar a la versión anterior, creo. Tiene un beta testing. Voy a ponerlo en beta testing, ¿vale? No sé si se arregla. Y puede ser, ¿eh? A ver si esto no me hace jugar con la validación esta nueva. Paso este tramo y luego lo cambio otra vez. No, no, es como el Odd War, que en las betas podías ponerle mods. Bueno, tiene que haber sido eso, ¿eh? O sea, se nos está haciendo un día para otro. Ayer no jugamos al coffee. Vamos ante ayer, ¿verdad? Así que... ¿Alguien me necesita? Así que... Sí, además tampoco llevamos a este tramo. Son mis vueltas. Son mis vueltas. ¿Qué? Dale el mando. A ver si hacen cosas ahora. Se caen estanticos otra vez, ¿eh? No, me he quedado quieto. No. Todos se mueven, ¿eh? Aunque haga trampas después. Yo os odio el Lash este de mierda, tío. Tienes que darle muy rápido. De hecho, le estoy haciendo trampas ahora y no hace nada, fijaros. Te raya aquí justo. Pues nada, amigos. Vamos a esperar. Yo qué sé. Dejaré un MD a Jesús. A ver si... Para el loro de este error. Que parece ser que ha salido de un día para otro. Desde ayer a hoy. A ver si cuando arreglen esto lo terminamos. Es que no parece que tenga mucha más opción. Las tiene que ir fresos, la cara. La verdad es que apetece jugar algo en Loenis que estará en la caída de Cap. Lo que pasa es que no tengo mazo, tío. No, no, pues acaba aquí este episodio de Coffee por default. Y a ver cuando se puede terminar esto. Gracias. 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 Gracias.